bienvenidos a WPG, aquí estamos una vez más vamos entonces a hacer lo que yo estaba diciéndole a ustedes de cómo subir el nivel, yo estoy ready para irme, lo que tienen que hacer ahora es ir para donde el muchacho una posición interesante para encontrarse con él, perfecto vamos a hablar con él, antes de irte comprueba bien todo, todo está bien perfecto, ustedes si quieren quedarse haciendo las misiones en sigua puede hacerlo, puede liberar eso, eso de eso que está ahí que está a 158 millas millas o metros, no sé, entonces puede hacer eso o puede irse de sigua, como quiera puede volver para atrás, no significa que no pueda, porque puede hacerlo, pero en este caso vamos a darle que sí y después le dará el próximo paso debo dejar sigua, hay otros a los que debo impartir justicia, especialmente a quien llaman la serpiente ¿cómo los encontrarás? Aya halló su rastro en Alejandría, debo encontrarla dijo que iba a visitar a un primo en la gran biblioteca ¿gran biblioteca? y dijo que si venías te dijese una palabra Serapis ¿Serapis? el dios común a griegos y egipcios ah, claro ya veo y Bayek haz algo con esa barba adiós amigo Mierda Leila, necesitas más ciclosporina pero ya no me hagas bajar ahí Leila Leila vuelve aquí Leila, ¿estás ahí? Javier Te dije que no me llamaras así Ya, la forma más rápida de llamar tu atención es cabrearte Soy toda oídos Necesitas descansar, el Animus te está rechazando Estoy bien Ya, pero tus riñones no Échales más ciclosporina antes de que se paren Sí, doctora Llámame asistenta sanitaria Kiri Bueno, ¿y qué tal? Mis cambios funcionan Los recuerdos son clarísimos Si esto no hace que Abstergo me deje participar en el proyecto Animus, nada podrá Genial ¿Y quién es el sujeto? Se llama Bayek de Siwa La muerte de su hijo lo volvió un asesino ¿Crees que le interesará a Abstergo? No empieces Sabes que no les gustará como te has encargado de esto Saben que no sigo las normas Ya, pero es que lo que has hecho esta vez es pasarte de rosca Oye, esto no servirá de nada si te quedas en coma Ve a por la ciclosporina Yo le iba a contar el día a esto, pero Lo que voy a hacer es que voy a ir y me voy a tratar más nada No tengo que salir con lo que está aquí Tengo la ciclosporina Dos centímetros cúbicos Recuerda limpiarte con alcohol Ojalá pudiera estar allí y ayudar Gracias por cuidarme tan bien Incluso desde el hotel Sé lo que aprecias el aire acondicionado Voy a volver Esto es una pasada Ten cuidado ¡Suscríbete al canal! Muy bien, aquí estamos Perfecto Pues ya Estamos aquí He de proteger esta gran tierra En Alejandría prospera la serpiente y vive allá Tengo que encontrar a las dos Llamo Aquí vive mi viejo amigo Menejet Estará en el templo Como siempre Ve que todo lo que me está saliendo Me está saliendo de nivel 40 Y yo estoy en el 6 todavía Pero llegamos aquí Una vez usted llegue aquí Lo próximo es volver al menú Voy a esperar a que todo pase Me espera un rato Ok, perfecto Vamos entonces Van al menú Yo voy a estar cortando el video Así que no se va a ver exactamente el tiempo Porque si no nos vamos a tardar mucho Vamos al menú Muy bien Estando aquí Entra Y te sale el menú Y entonces Estando aquí en este menú Le da a jugar otra vez El que yo estaba usando era este Nivel 6 Entonces Ahí te dice ahora Mejora tu personaje Y alcanza el nivel 45 Y le dice mantener para mejorar la Y Ok Lo mantengo ahí Y ahora te va a tirar para el juego Pero en el nivel 45 Y aquí estamos Ahora te dice Estás en el nivel 45 Habilidades Ha sostenido puntos de habilidad adicionales El equipo Ha recibido parte del equipo del nivel 45 Para iniciar tu aventura en Tebas O sea que Tebas es Un sitio muy diferente A donde estamos ahora Es como otro mapa Por decirlo así Creación Tu equipo ha mejorado Para adecuarse A tu nuevo nivel Muy bien Y ahí está Todos mis legales De Tebas Ok Le da a pausa Prueba de Anubis E1 Pero tengo que estar en el 48 O sea que tengo que subir Un poquitito más Increíble Esta de la maldición De los faraones Tremenda misión Tienen que probarla Muy Pero muy buena Y muy interesante Esto de prueba De Sobek Y prueba De Anubis Es que tú vas a pelear Exactamente Con esos dioses Con Sobek Y Anubis Déjame ver Entonces Estoy aquí Déjame ver Cómo hago esto Espérate Porque necesito Portador de armas Necesito Esa es una ¿Cuál era la otra? A mí se olvidó Cuál era la otra Tengo que vincular Los demás Entonces tenemos aquí Portador de Ok También portador de arco Perfecto Porque es que Si no No puedo Por ejemplo Poner aquí Otro arco Estoy fastidiado Si no Si no lo hago así Así que voy a ponerle El arco Este No tengo ninguno Para envenenar No No tengo ninguno Para envenenar Tengo esta aquí ¿Dónde está mi espada? ¿Dónde está mi espada? Ahí está Este control Tengo que chequearlo No sé Antes no estaba así Perfecto Este culo está perfecto A mí me encanta este Me gusta Me encanta Este diseño que tiene El tremendo diseño Que tiene Ya todo esto Está mejorado Mis habilidades Entonces tengo que ponerle Este Este Los dardos Tengo que ponerlos Perfecto Voy a ponerle Este 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 es bien Importante Voy a seguir Abriendo aquí Hacer un balance En todo Ya todo Si No 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 Ese de buceo también en parte es un poco importante, vidente vamos a ver. Muy bien, dame ponerle ese mismo, ah, necesito tres puntos, no huele esto, perfecto, en mi inventario pues tengo estas cositas, y así usted va a desear los puntos, digo, eso es como yo lo hice, usted tendrá su manera de hacerlo, mira como es este, que es tremendo, el escudo me encanta, el escudo es venenoso. Si deja apretado el botón de el, el D1 en el control de PlayStation y, ¿cuál es este? Espérate, creo que es RB en el control del D1, si es RB en el control del Xbox, si lo habéis apretado, descubrí una ubicación, déjame rescatarle el libro al señor Mayor antes de que muera. ¿Qué habrá ahí? Eso es lo que me gusta de este juego. Tengo que seguir. ¡Pero que vende las entrañas! ¡Perfecto! que yo sepa no hay más nadie aquí este nivel es aquí un poquito más complicado estando a ese nivel había algo aquí, espérate o un antoche el viento se eleva y con él la arena uy, mira que vista las pirámides oh, ya está, la tormenta ya no está allá proteger al net oh, ya está ahí no le vi muy bien, esto ha sido un episodio interesante gracias a lo que dieron el video, este cantito que grabé nos vamos a ver en el próximo, en el próximo pues vamos a estoy buscando la carretera por eso que voy por aquí aquí no hay carretera quiero ver si le puedo entregarle el libro al dueño digo, si es que se puede yo le metí ahora a este juego imagínate, este es mi favorito de todos los Assassin's Creed este es el favorito mío ya llegué y aquí estamos nos veremos en el próximo video fin, esta tormenta de arena cuídese